Música De nuevamente han comenzado a trabajar los señores. Ha habido unos inconvenientes, pero ya el señor alcalde vino, el señor gerente, han conversado con el ingeniero que está a cargo de la obra y ha habido un cambio de personal. ¿Cuánto tiempo estuvo paralizada la obra? Fue un cuatro días más o menos. O sea, también hubo un problema que decían que tenían que funigar acá la plazuela. Tú sabes que en la noche hay un solo guardián y había presentado un señor un día un síntomas. Entonces, a pedido del ingeniero, han funigado un día viernes. Entonces, el día lunes ya han comenzado a trabajar personal nuevo. Este personal es de Trujillo, que ya está haciendo los acabados de acá de la plazuela. Supuestamente, el trabajo lo van a hacer consecutivamente a partir de la fecha que han comenzado a trabajar, hasta los avances que van a ser los últimos a fines de mes, quizás. Sí, porque sabemos que también a la fecha o el plazo de ejecución ya habría concluido y todavía no vemos que está, creo, ni siquiera a un 90%. Bueno, eso puede ser. El problema suscitó a consecuencia del personal. Bueno, como te digo, nosotros como vecinos no sabemos el trabajo que han estado haciendo. Vino el gerente, el ingeniero Dennis, el señor alcalde, el ingeniero Gamboa, y ellos supervisaron la obra. Han tenido una reunión con los señores y ellos han pedido el nuevo cambio de personal. El cambio de personal ha sido por pedido del señor alcalde y el gerente. Entonces, para que vean un nuevo trabajo, un nuevo acabado. Entonces, nosotros estamos esperando. Yo especialmente superviso los trabajos. Todos los jueves nos reunimos acá con el ingeniero. Ayer, por razones del ingeniero que ha estado delicado, es un familiar a viejo, pero un trabajador nos dio toda la información. Pero supuestamente, en el transcurso de estos días, vamos a llamar al ingeniero Gamboa o al ingeniero Dennis para que vuelva a conversar con el ingeniero que está cargado a cargo de la obra. El ingeniero Miguel Gamboa también se llama. Él está encargado de la obra para aquí. Él nos facilita toda la información. ¿Los vecinos están contentos de cómo está quedando, por lo menos de esta manera, la persona? Mira, los vecinos tienen ahí una inquietud por el tapado de esto. Eso los incomoda un poco a ellos. Pero yo les pido especialmente que tengamos paciencia. Si queremos tener un buen trabajo, no hay que apurarlos. Quizás ellos dicen por el protocolo de la pandemia, no utilizan mucho personal. Pero lo que queremos es que se haga un buen trabajo. Si nosotros nos apresuramos para que lo hagan rápido, tú sabes que una cosa rápida no se hace bien hecha. Tener paciencia unos días más y quizás el trabajo sale mejor de lo que estamos pensando. ¿Se va a reunir de repente con las autoridades para finiquitar cómo va a quedar esta obra? Sí, nosotros nos estamos reuniendo. E incluso, como te digo, que en el transcurso de esta semana que viene voy a tener nuevamente una reunión con el gerente, porque ellos están viniendo a supervisar la obra con el alcalde. También ha venido en tres oportunidades. Y qué te digo, lo que queremos es que se haga un buen trabajo. Apresurarnos quizás no va a ser de nada. Entonces, esperar el avance de los señores. Ayer ha habido ocho trabajadores, hay ahora como doce. Están aumentando, están viniendo personal calificado ya de los acabados que se pueda hacer. ¿Es un poco de tranquilidad para los vecinos? Claro, yo le digo a mis vecinos, tener paciencia. Que si queremos tener nuestra plazuela embellecida, esperemos unos días más y vamos a tener buenos resultados. ¡Gracias!